Yo, yo en su día, fui joven y adentro y dichoso como nosotros, pero miradme, miradme ahora. Sí, estáis viendo el fantasma, para las miretas. Una pesa y no te ponen la risa. Sí, soy el fantasma, el taurista de vuestras pesadillas, pero yo os digo, por favor, acercaros, acercaros y miradme. ¿Acaso soy tan terrible? No os dejéis llevar por el tiempo, el miretas, ¿qué pasó vuestras pesas? ¡Junto! Te voy a comer un patatita. ¡Upa, upa, un patata! ¡Junto! ¡Junto! Esta maldición sin tener perdón no podré nunca escapar de mi prisión.